Hoy vamos a hacer una cosa que, de verdad, lo digo mirando a los telespectadores a los ojos. Es sencillísima y además tiene, digamos, como dos posibilidades. Lo primero que vamos a hacer, que ahora enseguida nos ponemos con ello, es despiezar el jamón. Y una vez que despiezamos el jamón, las piezas mejores de él las vamos a embadurnar con un mejunje, con un unto, que vamos a hacer aquí, con pimentón, orégano, etcétera, aceite, vino, ahora después os lo explicaré en más detalle. Y una vez que las untamos, esas piezas se podrían simplemente colgar, ahora que ya ha llegado el frío, se podrían colgar en un sitio ventilado para que en 20-25 días se hiciera cecina. También se puede hacer esa cecina en la nevera. En mi perfil de Instagram tenéis una historia destacada muy reciente donde se explica cómo hacerlo en la nevera, con lo cual alguien que a lo mejor me esté viendo es de Alicante, ahora estamos en noviembre, pero en el mes de julio en Alicante puede hacer cecina de corzo. Y una opción sería colgar esas piezas, pero ese mismo unto, ese mismo mejunje. Simplemente aquí en la sartén queda excepcional. Ya lo vas a probar en un ratito. Eso espero, tiene que estar divino. Veo por aquí que tiene un mordisquillo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Este corzo, que es un corzo cazado por mí, bueno, tengo un cachorro nuevo y bueno, no es que el corzo corriera mucho, pero como tenía que hacerle un poquito de rastro, pues le dejé llegar al corzo y morder un poco y tal, y entonces tiene un poquito dañado este músculo, efectivamente, porque hay que saber en qué momento el perro tiene que coger aficionados. Tenemos que enseñarlos bien desde pequeños. Claro que sí. Esa relación del perro y el cazador y el hombre es algo que solo el que lo ha experimentado puede entender la profundidad que tiene. Desde luego que sí. Vamos, yo no tengo ninguna relación más de amor que con mi perro. Vaya, es algo... Pero no solo de amor. Complicidad. Ojo, que coste que... Sí, complicidad. Para despiezar un jamón de corzo, lo primero que vamos a hacer es ponerlo sobre la cara interna, sobre la cara ventral, hacia abajo, ¿vale? Vamos a buscar esta línea que se ve muy clara, por el centro, digamos, de la parte principal del jamón, ¿vale? Y vamos a meter el cuchillo cortando esta membrana que los separa. Es muy importante, supongo que se va a ver bien en la cámara de detalle, que más que el cuchillo, utilicemos los dedos. Es decir, la anatomía de un animal es algo muy razonable, muy lógico, y uno se lo va encontrando. Si nosotros metemos el cuchillo, no vamos yendo por donde la propia anatomía nos está pidiendo. Yo, fijaos, el cuchillo es una ayuda, pero yo con la mano voy sabiendo por dónde tengo que ir. De esta manera, yo voy a ir, fijaos, desplegando el músculo. No sé si lo seguimos aquí. En estos casos, incluso no es necesario ni casi ni conveniente que el cuchillo esté demasiado afilado, porque lo que tenemos simplemente es que ir siguiendo lo que nos va diciendo la anatomía y nuestras manos al meterlas por aquí, ¿no? Aquí tendríamos una de las piezas, luego la voy a terminar de limpiar, ¿vale? Mirad, aquí nos vamos a encontrar algo que siempre que despieceis un jamón de corzo, pues es interesante ver. Es verdad que el corzo es un animal que tiene muy pocas patologías, digamos que sean zoonosis, es decir, o por no decir ninguna, transmisibles al hombre. No hay que tener con el cuidado, por ejemplo, que con el jabalí, que hay que analizarlo, como todo el mundo sabe, etcétera, etcétera. Pero aquí, en esto que acabo de quitar, pues hay un ganglio, un ganglio que ahora os voy a mostrar, que está aquí. Igual que los seres humanos tenemos nuestros ganglios en las axilas o en las ingles o debajo de la, en la quijada, debajo de la garganta, pues cuando uno está infectado por algo, tiene una enfermedad, eso se inflama. Mirad, no sé si se verá bien, supongo que sí. Aquí está este ganglio, lo ves aquí como una lentejita que he cortado. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues está perfectamente, es decir, aquí no hay ningún tipo de inflamación. Si yo me encontrará que esto está hinchado, supuras y tal, pues probablemente me debería pensar si consumir este corzo. Con casi toda seguridad ni aún así pasaría nada, sobre todo si lo cocino. Pero en caso de que, por ejemplo, quisiera hacer alguna receta con carne cruda, que en el libro tenéis alguna, como por ejemplo el tartar, que queda excepcional, o como por ejemplo el carpacho, pues hombre, yo nunca lo haría con un animal que tuviera los ganglios inflamados. Bueno, seguimos sacando piezas, luego os diré cuál es cada una. Esto en concreto es el redondo. Voy a ir quitando esto de aquí. Esto es el redondo, claro. Al ser el corzo, un animal pues muy pequeño, alguno dirá, ¿cómo el redondo? Si estamos acostumbrados a ver el redondo, a lo mejor de vaca o de ternera, claro, es mucho más grande. Claro. Esta es una pieza magnífica que tiene además una característica que es prácticamente igual en tamaño y en calidad de carne a los solomillos. Es muy similar. Es muy similar. Entonces, cuando yo proceso un corzo entero que he cazado, pues lo que hago es que los dos solomillos y los dos redondos los envaso juntos al vacío. Porque dos solomillos no dan para nada. Esto más los dos solomillos ya se dan para una cena romántica con unas velitas. Claro que sí. Mira, los alemanes, o sea, o unos alemanes hicieron un estudio, que está disponible también en internet, en el que a un corzo que había sido abatido lo dejaron con el intestino, vamos, con todo el paquete intestinal, estómago, intestino, etcétera, dentro, o sea, no lo aviaron y tomaron un músculo, hicieron un corte aquí en el jamón y tomaron una muestra de músculo en el momento de abatirlo. Otra, fueron cronometrando a la media hora, otra muestra a la hora, a la hora y media, a las dos horas. Bueno, pues está, como digo, en internet, la contaminación bacteriana que se produce, que llega al músculo del jamón, por el hecho de tener dentro el animal, las tripas, el aparato digestivo, es increíble, es exponencial. Esa idea que mucha gente tiene y que está consolidado de, oye, es que la carne de caza sabe fuerte, sabe a monte, no sabe fuerte, o sea, una carne que está bien tratada, se puede comer cruda. Este jamón, lógicamente los espectadores no lo van a poder ver, pero yo ahora mismo, si cogiera un trozo de aquí, le echara un poco de aceite o un poquito de mostaza y tal, vamos, si hiciera un tartar, me lo comía crudo, perfectamente, sin el más mínimo fondo, digamos, a un aroma que digas, esto no me va. Veo que ya lo tienes todo casi, casi... Bueno, lo tenemos bastante bien. Bien, es muy importante esmerarse con el cuchillo. El trabajo de cuchillo es fundamental. Fijaos que mientras estamos hablando, Laura, yo estoy aquí quitándole tendoncillos, etcétera, pero... Esto voy a ponerlo aquí... Pero el cuchillo hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo a quitarle todo lo que son esto tejido conjuntivo, todas estas pequeños nódulos de grasa. Es verdad que se puede no hacer, pero las cosas son muy distintas. Y sobre todo hay que evitar esa tentación que tiene mucha gente de decir, oye, el corzo, a ponerlo bajo el grifo al chorro y... Eso es una barbaridad. Primero porque se enguachina todo, se mete por todas estas telillas, por todos estos tejidos, se mete el agua. Si lo vamos a congelar luego, eso se congela, el agua, quiero decir, y... Sí, mejor trabajarlo. Mejor trabajarlo. Es decir, yo, incluso los pelos, cuando se hacen las cosas bien, si se despelleja el animal con cuidado, cogiendo solo de la piel, no tocando la carne, llegan muy pocos pelos a casa. Yo sé que tengo buenos amigos, muy cazadores, que me dicen, yo no sé cómo lo haces tú, porque a mí me llenan que parece... Yo no sé, hombre, hay que intentar hacer las cosas bien. Quiero decir, colguemos el corzo de un árbol, si es que no lo podemos llevar en casa a un sitio donde podamos limpiarlo, etcétera, etcétera. Pero no caigamos en la tentación de eso, del lábado. Bueno... Nos entra otra pregunta. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar hoy? Pablo, cuéntanos. Vamos simplemente... Pero antes voy a terminar esto, si no te importa, Laura. Sí, claro, claro. Como en tu casa. Claro. Voy a hacer aquí un poco de... Porque, mira, es importante darse cuenta también de algo que tiene que ver con lo que os he contado antes del libro. Hay 24 recetas. Muy musculosa, muy musculosa, ¿vale? Si yo esto lo cogiera, intentara, por ejemplo, hacerlo en la sartén, como vamos a hacer luego con estas piezas, o a la plancha, esto se retuerce, queda como cuero, es imposible. Pero sin embargo, si yo con eso hago un guiso a fuego lento, tipo un rabo de toro, para entendernos, todo esto es colágeno que aporta a la salsa una untuosidad y unas características que el guiso queda mucho más sabroso que si lo hiciera con esto. Es decir, el que quiera hacer un gulas o un ragú de corzo y use un lomo, se equivocará. Que use el cogote o que use los antebrazos, eso sí, que lo tenga tres horas haciendo chup-chup, ¿sabes? Despacito, despacito, que es como salen bien las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que sabes tanto de cocina, de caza? ¿En tu casa se cocinaba mucho la caza? Mi madre cocinaba caza y cocinaba muy bien. Prácticamente era habitual comer caza en casa. Luego, pues la verdad es que yo empecé, te voy a decir una cosa de verdad, en una época en la que nos íbamos a cazar muy jóvenes, a sitios por allí perdidos y tal, y yo entonces era como, a veces la gente joven, un poco tonto, ¿no? Y prefería, me daba, hombre, ponerme a fregarla. Entonces habíamos establecido que el que cocinaba no fregaba. Y entonces yo dije, pues mira, me divierte lo de cocinar, me parece que es más creativo. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé, siempre tuve ese convencimiento desde muy niño de que a la caza había que darle destino. Y hombre, yo tengo bastantes corzos, por ejemplo, ya que estamos hablando de corzos cazados, no voy a decir el número porque da igual, pero bastantes. Y sí puedo decir con orgullo que todos han pasado por la cocina y todos han servido para alimentar a mi familia. Yo tengo tres hijos que se han criado, de verdad, comiendo carne de caza, pues yo te diría que dos veces por semana de media. Jolín, pues eso está muy bien. ¿Alguno de ellos cazador? Sí, 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 son cazadores. Sí, sí, eso es importante, sí. En mi casa igual, en mi casa siempre se ha cocinado la carne que cazaba mi padre, antes de cazarla yo. Y nos enseñaba también a despiezarlo así muy lentamente, como estás haciendo tú, que veo que sigues sacando trocitos diferentes de carne. Bueno, lo que he hecho ha sido sacar, bueno, voy a quitar también, os voy a enseñar otra cosa, los huesos. Es decir, el aprovechamiento integral del corzo exige también utilizar los huesos. No los olvidemos, los huesos son los que nos van a permitir hacer unos caldos, unos fondos excepcionales. Mirad, simplemente aquí con el cuchillo, con este cuchillito del que hemos hablado antes. Sí, que es pequeñito pero matón, ¿eh? Sí, no necesito ni un hacha ni nada, fijaos lo que me ha costado partirlo. Bueno, estos huesos, yo recomiendo, había traído una sierra pero hoy no nos da tiempo, yo recomiendo cortarlos en trozos, nunca a golpes de maceta ni nada, porque se astillan con una pequeña sierra de marquetería para que tenga un diente fino. Los cortamos en tres y eso nos permite luego sacar el tuétano y da una ontosidad a los caldos y todo, perfecto. Entonces, los huesos se utilizan, piezas, digamos, más nervudas que nos permitirían hacer un guiso y las piezas más nobles que son estas de aquí que voy a terminar ahora de limpiar si quieres. Y esto, pues bueno, lo podemos, realmente aquí hay una pieza que también es muy buena, sería casi de esta calidad, pero como no vamos a ser tantos a cenar, la vamos a dejar de momento por ahí. Un corzo de edad tiene unas características de sabor más intensas. Intensas no quiere decir volver a lo que antes hablábamos o caer en ese tufillo del animal maleviscera y tal, no. Lo que tiene es su personalidad, pero una personalidad superior en la calidad de la carne a un animal joven. Claro, sí, sí, sí. Bueno, por aquí yo creo que ya casi lo tenemos. Dice, ¿en cuánto tiempo debes tenerlo de recién cazado hasta congelarlo? Bueno, la carne tiene que madurar, lo he dicho antes. Entonces, la maduración mínima, ¿cómo sabemos cuándo ha madurado? Madurar quiere decir, le hemos quitado las tripas en el campo, lo hemos dejado perfectamente limpio y una vez que lo tenemos limpio con la piel, lo dejamos, si tenemos un sitio con temperatura adecuada, lo podemos dejar al menos una noche hasta quitarle la piel. Si, por ejemplo, ahora a partir de estas fechas en Guadalajara, en Soria, en Castilla, ahora cuando venga la temporada de corzas, que es un aprovechamiento fundamentalmente, aparte de por hacer gestión, un aprovechamiento de carne, pues no hay ningún problema en el mes de enero o febrero de tener una corza colgada en un leñero o en un cobertizo tres o cuatro días si las temperaturas son las habituales. Pero el mínimo lo vamos a reconocer cuando ha perdido el rigor mortis, es decir, cuando a un animal ya tú le puedes volver a mover las articulaciones, porque tú sabes que se queda rígido. Claro, eso es. Cuando está rígido todavía el ácido láctico está bloqueando los músculos y la carne no ha madurado lo suficiente. Yo diría, si lo puedes tener colgado en estas fechas de invierno, tenlo colgado dos, tres o cuatro días. El que tuviera una cámara a cinco grados lo puede y lo debe tener una semana antes de despizarlo. Y si no tienes nada de eso y has cazado el corzo en verano, pues avíalo rápidamente porque no tienes más remedio, porque no puedes tener colgado con 38 grados de temperatura y tenlo en la nevera, todavía sin envasar al vacío ni nada, tres o cuatro días para que madure. Y luego ya lo envasas al vacío y lo congelamos. Claro, no, es que esas cosas son muy importantes que las sepamos porque luego nos comemos carnes que decimos está dura. Sí, sí, pero es... Está dura porque tiene el... Así es. No ha madurado bien. Laura. ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Aquí tenemos, mira, tenemos cuatro piezas. Sí. ¿Vale? Esto hemos dicho que es el redondo. Eso es. Esto es la babilla. ¿Vale? Bien limpita. Eso es. Y aquí tenemos cadera y contrae cadera. Ajá. Bueno, pues estas piezas, nosotros ahora vamos a hacer lo que comentábamos antes, que me pongo ya para no alargarnos mucho. En un mortero... Cuéntanos los ingredientes primero. Eso, eso, los voy a contar. Voy a apartar esto para tener un poquito de sitio. Voy a apartar esto de aquí. Bueno, mirad, lo que vamos a hacer es, en un mortero vamos a poner un poco de aceite de oliva, vamos a poner un poco de vino blanco, digo un poco, ahora os contaré por qué. Unos dientes de ajo, dos dientes de ajo aproximadamente, para esta cantidad de carne, un poco de sal gorda, que nos va a ayudar a amorturar, a machacar eso bien, pimentón agridulce, o en este caso tengo dulce y picante, y lo voy a mezclar a partes iguales, y orégano. Y con eso vamos a hacer una pasta. Una pasta, quiero decir que no tiene que ser muy líquida. Tiene que ser, pues eso, una pasta. Una pasta. Una pasta. Consistencia de pasta. Eso es. Entonces vamos a poner aquí primero el aceite. Como siempre, en cualquier guiso, el aceite de oliva, cuanto mejor sea, mejor. Lo voy a dejar aquí a mano porque quizá me haga falta un poquito más. Voy a poner aquí un par de dientes de ajo que ya tenía de lado, los voy a cortar un poquito. Qué rico. Ya verás, creo que no te va a defraudar. Seguro que no. Es una receta sencillísima, de verdad. Hasta me da un poco de pudor que alguien que lo esté viendo diga, bueno, y para esto me conecto yo a un canal de, a una receta de cocina. Bueno, pues es que no es superable. Hombre, no. Y además, no solamente venimos a aprender de cocina, es que nos estás enseñando cosas interesantísimas. Muchas gracias. A ver, yo tenía aquí, eso, estaba buscando una cucharita que tenía, entonces he puesto ya el ajo, el aceite, voy a poner la sal gorda, ¿vale? Lo estoy haciendo un poquito a ojo, pero yo creo que en pantalla os van a poner las cantidades. Voy a poner el orégano. Voy a poner el pimentón, dulce y picante. Vale, y voy a machacar todo esto. Veis que todavía no le he echado el vino, ¿eh? Porque el vino es lo que le aporta más líquido, digamos, y claro, si me pongo a machacar esto, habiendo echado ya el vino, nos ponemos pringados. Se nos va a saltar por los aires. Entonces, yo lo que estoy haciendo simplemente es machacar los dientes de ajo. Yo tengo que quedarme bien con la copla, que me ha dicho mi padre que luego se lo tengo que hacer en casa. Es muy fácil. Ahora ya, con los avances de la técnica, yo creo que dentro de muy poco se podrá transmitir también al telespectador los aromas y los olores. ¿Te imaginas? Sería buenísimo, ¿verdad? Oye, que nunca pudimos pensar los que ya tenemos una edad a ver lo que estamos viendo. Ya, claro, también, sí, sí, sí. Todo evoluciona. Claro, pues ya verás como sí, como llega un momento en que puedes tener algún tipo de sensor aquí que reproduce, no sé dónde, el mismo aroma, en fin, no sé. Es un invento, pero nunca pensamos que íbamos a ver lo que estamos viendo. Bueno, esto estoy aquí con ello. Pablo, que te ven muy relajado, me dicen. ¿Algo exótico con la carne de caza? ¿Algo con soja, aguacate, mango? ¿Algo que se salga de la cocina tradicional? Bueno, lo que pasa es que para el primer directo, Laura, la gente, claro, esto es como... Es que si les damos todo el secreto... Esto es como en las plazas de Toro, lo de arrímate, arrímate, baja tú, ¿no? Sí, efectivamente, eso es verdad. O sea, que vale, que sí, que hay, por supuesto, recetas mucho más elaboradas y, de hecho, puedo presumir de que he aprendido bastante porque he tenido la fortuna de, en esta pequeña andadura que yo he iniciado con el asunto de la carne de caza, rey del libro y los cursos y demás, pues se me han sumado, de manera absolutamente desinteresada y amistosísima, pues chefs que tienen estrella Michelin y que han estado igual que estás tú conmigo cocinando. Entonces, bueno, yo he aprendido de ellos mucho, ya al fin, y podríamos hacer otras cosas, pero ya digo que difícilmente se va a poder superar la calidad de esto que vamos a hacer hoy y, sobre todo, la polivalencia, es decir, que puedo coger y con ello hacer un plato frío, vamos, una cecina, o bien lo vamos a poder poner en la sartén. Que, por cierto, voy a aprovechar y voy a ir calentándola. Calentando, ¿no? Ya has echado aquí el vinito, ¿verdad? Sí, ya he echado el vinito y ahora voy a ver la consistencia porque yo creo que necesita un poco más de aceite, pero de momento voy a ir calentando esto para que vaya... Para que vaya ya calentándose para echar la carne. Sí, para que luego no tardemos tanto, lo vamos a tener ahí. Eso es. Quería hacer un comentario, que es que alguna gente me dice, hombre, pero yo la cecina la hago con el jamón completo y tal, ¿por qué despiezarlo? Bueno, yo como ya soy bastante mayor y he vivido muchas experiencias, tengo que decir que yo también empecé a hacer cecina con el jamón del corzo completo, que exige entonces cubrirlo de sal durante una noche o más, lavarlo y tal. Pero, ¿qué ocurre? Cuando uno cura un jamón completo, el interior está todavía tierno, cuando la parte, por ejemplo, de los jarretes, que aquí hemos quitado, está ya reseca. Entonces, no puedes lograr, a ver, el que sea un industrial que tiene un secadero con condiciones de ventilación y tal, sí logrará un secado más uniforme. Pero el cazador de andar por casa, que es al que yo me dirijo, el que yo de alguna manera me siento parte de ese grupo, no puede hacerlo. Entonces, si esperas a que esté bien hecha por dentro, en la zona pegada al hueso, por fuera ya se ha quedado. Entonces, de esta manera logras un curado mucho más uniforme. Ahora los vamos a untar, simplemente, como decía, colgados en la nevera, que luego os diré un truco muy salado que aprendí, que es utilizar un clip, un clip de papelería, un clip un poco grande, lo abres, digamos, y entonces ese clip lo clavas por aquí uno y con el otro gancho lo cuelgas de una de las rejillas de la cocina. Ya pones debajo, lógicamente, una bandeja metálica o algo, porque boteará, pero espérate 15 días y manda entonces un mensaje a mis lances de caza y verás como dices, oye, como os agradezco esta receta, que maravilla y tal. Desde luego que sí. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Muy bien. Entonces ahora, sí, mira, esta es un poco la consistencia que tenemos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, voy a quitar esto de aquí otra vez, lo que vamos a hacer simplemente es untarlas, lo voy a hacer con la mano. Es como mejor se trabaja todo siempre. Sí, porque al final se trata de que esto se meta bien este unto, por supuesto nos hemos lavado las manos un montón de veces, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto, siempre. Y si no, como decía mi abuela, la mierda que no mata engorda. Eso dicen, sí. ¿Veis? Bueno, que entre bien en todas partes. Lo masajeamos, ¿verdad? Masajeamos bien. Esto es conservante, es decir, el pimentón, igual que el chorizo, que en el chorizo, mejor dicho, pues lo que hace es evitar que si esto no lo hacemos en la nevera, estuviera colgado en un leñero, si hay moscas, insectos, moscardones y tal, pues no van a venir. Claro. Se lo protege. Qué bien. Vale. Bueno, esta la vamos a dejar porque no somos tantos a cenar. Podríamos hacerla igual, pero como estábamos de charleta, me queda un poquito corto en la cantidad de unto y vamos a hacer estas. Con la parte del jarrete, ¿qué recomiendas, Pablo? Pues yo recomiendo hacer, digo, un guiso, o sea, un ragú, un gulas. Un guiso. Un guiso. Un guiso. Un guiso. Un guiso. Un guiso. Huele fantástico. Esta. ¿La quitamos? Vamos, no, no te molestes porque lo que voy a hacer, voy a limpiar aquí. Esta maceración que yo le he puesto, este majado y este unto, si por ejemplo yo tuviera esta noche de domingo una cena en mi casa de amigos, yo habría hecho esto esta mañana. Pero para que coja más el salatillo. Claro, habría estado todo el día en la nevera, tapadito, en este caso ya sí con un film, cogiendo, digamos, los sabores. Pero aún así, veis que lo acabamos de hacer y tú estás oliendo como huele esto. Yo lo estoy oliendo, yo me estoy poniendo ya, a mí se me cae la baba. Esto huele que alimenta. Bueno, fijaos el aspecto que va tomando. Las hamburguesas, ¿de qué parte de la pata quedarían mejor, Pablo? Bueno, en la hamburguesa normalmente se usa carne de segunda categoría. Se usaría porque tú al pasarlo por la máquina de picar, metes normalmente lo que no son los lomos, ni estas magras del jamón y tal. Pero si lo haces con esto, queda la fenomenal. Hombre, desde luego. Lo que pasa es que yo no diría que es el destino para una pieza como esta, ¿sabes? No es desaprovecharla, pero bueno. De alguna forma sí es desaprovecharla porque le puedes sacar un partido culinario que... Yo creo que los que han probado el lomo o algo similar, un solo millo, saben que con eso no se puede hacer. Claro, o sea, si yo estuviera, por ejemplo, ahora trabajando un corzo y despiezo dos jamones hoy porque lo que hace esta mañana, pues probablemente estas piezas haría cecina o haría algo así. Y con todo esto, quito esta que iría por aquí, pero con esto sí que haría hamburguesas que las mezclaría con un poco de ibérico. ¿Ah, sí? Sí, al corzo no tiene mucha grasa y un 30% aproximadamente de carne de cerdo le viene muy bien. Para aportarle jugosidad. Sí, pero no panceta, no tocino. O sea, un trozo, por ejemplo, si no tenemos mucho y queremos hacer con esto unas hamburguesas en casa, pues compra dos carrilladas de ibérico, las picas con eso, mezclado y te va a quedar fenomenal. Bueno, fijaos que esto ya está muy sellado por fuera, está incluso empezando a estar no quemado, pero tostado, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, mirad qué tono tan atractivo, dorado tiene, y ahora lo que vamos a hacer es bajar el fuego. Muy bien. Nos hacen otra pregunta y es que si crees, esa a mí me resulta impactante, que si crees que algún día veremos esa carne de caza en los estantes, en los lineales de los grandes supermercados. Pues en esa pelea estamos. Ahí estamos, ¿verdad? En esa pelea estamos. Yo creo, mira, en España, lo veía ayer, vamos, en concreto en una publicación de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza, que es de completa fiabilidad, de la carne de caza que se produce en España, que se caza en España, se exporta el 90, me parece que es el 93% al extranjero. Es decir, en España no la valoramos. Claro, yo de todas las cosas que se dicen y que se escriben sobre nutrición y demás, que cada uno pues toma lo que quiere y según pasa el tiempo, pues hay teorías nuevas, ¿no? Y todo cambia. Antes el aceite de oliva era malísimo, luego pues era el ser buenísimo, luego tal. Sí. Bueno, pero yo sí que me creo algo muy claro. El ser humano evolucionó cazando. Nuestro metabolismo se acostumbró durante cientos de miles de años a digerir, ¿qué? A digerir esto. Eso es, sí. Yo sí me creo que la carne procesada, las salchichas o que los alimentos procesados no sean buenos para nuestra salud, porque nuestro metabolismo no ha sido capaz todavía, es decir, hasta me creo las intolerancias al gluten, porque es que hace 10.000 años que empezamos con eso, pero es que hace un millón de años que estamos cazando. Entonces, esto es saludable siempre. Laura, claro, la carne de caza, cada uno le gusta el punto de una manera. Yo creo que la carne de caza debe quedar sonrosada. Yo también, opino igual. No sangrante, no sangrante, pero no excesivamente hecha. Yo opino igual, porque además cuando pasas mucho una carne, ojo, es mi opinión, no sabe a carne, no sabe a carne, sabe a zapatilla, a suelas de zapatilla. Esto tiene que estar rosadito, que te dé ese saborcito, en este caso a corzo, que sepas diferenciar un corzo de un jabalí. Eso es. Entonces, en aquella época, pues hicimos cetrería, los primeros azores que tuvimos y también los primeros perros de muestra que hubo en mi casa, venían de todo ese pequeño núcleo de cetreros, halconeros y, bueno, cetreros y naturalistas que había en torno a Félix Rodríguez de la Fuente. Y, bueno, pues esa fue mi relación. Conservo un par de escritos personales de Félix, que los tengo guardados. Claro. Vamos, una carta suya y una tarjeta postal de cuando él era, pues no sé si presidente o algo de Adena, porque recuerdo que en la cartulina tiene el símbolo de Adena. Sí. Bueno, esto ya casi está, ¿no? Ya prácticamente está. De hecho, vamos a apagar el fuego. No sabéis cómo huele. Es que es una maravilla. Yo creo que aquí nosotros lo estamos disfrutando. Los que están por ahí detrás también lo podéis oler. Esto es una maravilla. Yo cogía así ya, lo cortaba y me lo comía. Vamos a apagar el fuego y vamos a aprovechar la inercia de esta placa para que se caliente un poquito esto, que ya lo habíamos hecho antes de empezar el directo. Sí, para agilizar un poco. Vale. Para agilizar un poco. Pero bueno, ahora con el calor que tiene aquí ya lo vamos a templar. Tenía otro. No. Voy a coger un trapo limpio que me parece que tengo por aquí. Sí. Ahí hay uno, yo creo. Perfecto. Esto. Voy a coger este trapo. 30 segunditos le va bien, ¿verdad? Al puré de... 30 segundos le va perfecto. Perfecto. Lo vamos a dejar aquí. Este que está feo lo vamos a retirar. Y le has puesto el pañito por encima para... Le he puesto el pañito para que no se nos enfríe del todo y para que repose. Muy bien. Vale. Vale. Este puré ya está. Fenomenal. Y con esto lo vamos a acompañar, ¿verdad? Con esto lo vamos a acompañar. Hombre, acompañamientos hay todos los que uno... Los que uno quiera, claro. Los que uno quiera, lógicamente. Bueno, vamos a... Probamos a ver si hemos tenido suerte, pero se tiene que venir... ¿El anfitrión? Alguien a probarlo esto, claro. A ver si... Venga, y así le agradecemos que nos haya dejado esta magnífica cocina para hoy, ¿verdad? José, por favor, si puedes acercarte para probar esta maravillosa carne de corzo que nos ha cocinado hoy Pablo. Sí, muy buenas. Muy buenas, Pablo. José. Un placer y un honor tenerte en casa, ¿eh? Gracias por habernos abierto las puertas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Una delicia escucharte, ¿eh? Una delicia. Somos cofrades de la misma pasión, ¿no? Sí. También incluso de lo del perro de rastro, ¿no? Sí, bueno, nosotros... Yo personalmente, además, estoy en la asociación de AEP, del perro de rastro, y nuestra función es hacer que esto no se quede en el campo, ¿no? Efectivamente. Que cuando haya un animal herido, pues lo podamos localizar y encontrar y podamos luego aprovecharlo, claro. Es muy buena función. Absolutamente admirable el que no lo conozca, la labor de estos señores que acuden como los bomberos, en fechas intempestivas, en sitios intempestivos, se cogen el coche y se hacen 300 kilómetros para ir a ver si un corzo o cualquier animal que haya tirado... No concebimos. Yo personalmente, además, no concibo la caza si no recuperamos el animal, o por lo menos lo intentamos. O sea, quitar una vida de un animal y dejarla en el campo sin saber qué será de él, yo personalmente no lo concibo, ¿no? No, yo también. No voy a dejar un animal, ¿no? Un manjar de estos en el monte. Sí, sí. Un manjar que vas a tener hoy, el placer de lo que está. Sí, bueno, desde allí ya olía, ¿eh? Yo lo que pasa es que le diré a los que me estén siguiendo una cosa, una recomendación mía. Y he dicho antes que tengo perro, perro polivalente, perro rastro, no es por supuesto, no tiene la categoría de un especialista como un baviera, pero mis corzos y mis jabalíes tengo cobrado yo con mis fracos. Pero yo le diría al cazador, no tengáis que recurrir a arepes. O sea, disparad para matar. Aún así, a veces no lo logramos. Pero no tiréis nunca el tuntún a un corzo, por ejemplo, que es un animal pequeño, movedizo. Si salís de rececho y se va corriendo, no tiréis un tiro a un corzo de culo. Venid otro día. Además va a estar, otro día va a estar. Claro, ya sé que viene luego, José, las circunstancias, de cotos, no, solo tengo dos días y entonces luego viene el otro socio y tal. Digo, bueno, pero eso no me justifica. No, no justifica. No me justifica que se vaya un corzo con un jamón así. Es peor que no tirarlo. Bueno, probamos esto a ver, a ver qué tal ha quedado. Desde luego, desde luego. Vamos a ver si... La pinta es inmejorable. Mira, vamos a... O sea, es que huele bien ya desde el principio. Y más a estas horas. Que ya hay aquí... Llevamos todo el día preparando todo y a estas horas se agradece. Bueno, mira, Laura y José, mirad cómo ha quedado esto por dentro. Eso es. Fijaros la jugosidad que tiene. La verdad que sí. Vamos a cortar aquí este también para que lo vean los... Nos pregunta una de las seguidoras que si cualquier receta de las de tu libro se puede hacer con cualquier carne de caza. Depende. No con cualquier carne de caza. Es decir, con bastante carne sí, con la inmensa mayoría. Pero, por ejemplo, si nos vamos al extremo y decimos, oye, quiero hacer una de las recetas así más delicadas en que más presencia tiene la carne cruda, un tartar. Lo quiero hacer con un jabalí de 90 kilos matado en celo y, hombre, pues no parece lo mejor, ¿sabes? Si vas a hacer un guiso, pues sí, no pasa nada. Y una pregunta. ¿Mezclar carnes? Es decir, hacer una receta donde mezcles el corzo y la perdiz, por ejemplo, o no tiene sentido. Bueno, la verdad es que no se me ocurre. No se le ve a priori, ¿no? No sé cómo hacerlo. O sea, no se me ocurre qué receta podemos... O sea, cuando haces corzo, haces corzo, cuando haces ciervo, haces ciervo. Bueno, o haces una cena en la que haya varios platos. No muchos en el mismo. Mira, acabamos de hacer un curso la semana pasada, una clase, mejor dicho, de cocina navideña, en la que hemos cocinado unos patos, azulones, unas perdices y un solomillo de jabalí, de cara a una mesa de Navidad. Bueno, mientras hablamos, ¿qué haré? ¿Qué harás de Navidad tú? Pues no lo sé. ¿Predicarás con el ejemplo? Gracias a... Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Eso siempre. Bueno, de momento no voy a cortar este, pero yo creo que se debe estar pudiendo ver. Vamos a emplatar. Había un poco de vino por ahí, yo creo, también. Pues eso no estaría nada mal, ¿eh? Espérame. Me parece que ponga... Venga, fenomenal. Un poco de vino. Un poco de vinito para acompañar la carne y siempre viene. Genial. Y por qué el corto, Pablo, tanto afán por el corto, que somos muchos los que lo tenemos, pero ¿por qué el corto? Yo, mira, te hablaba antes, porque me preguntabas de esa infancia o de ese pasado mío, por qué yo llegué a la caza y tal. Yo vengo de una familia, como te he contado antes, en el que la caza era algo... Estaba por encima de todo. Es decir, la caza tenía un componente de tradición, de nobleza. O sea, era una familia, bueno, pues muy ligada al campo, en la que, por supuesto, había agricultura, había ganadería, había... Se hablaba de cosas de campo, ¿no? Pero cuando se hablaba de caza ya era otro nivel, ¿sabes? Se vivía de otra manera. Y en esa zona, que era en La Mancha, en Ciudad Real, pues yo viví de niño, en esa época, pues que te hablo, después de lo de los pajarillos, por supuesto, pero no mucho después, porque mi padre, a mis hermanos y a mí, yo recuerdo que nos sujetaban las esperas de conejos, que hacíamos lo primero, con una escopetilla de 12 milímetros. Bueno, fijaos cómo seríamos de pequeños, que nos poníamos detrás de una mata, bajaban los conejos, y con una escopeta de perrillos de 12 milímetros de un cañón, él nos sujetaba el guardamanos con una mano y con la otra nos sujetaba la espalda, para que el culatazo de una escopeta de 12 milímetros no nos tirase al suelo. O sea, que es que no habíamos cambiado, éramos micos. Bueno, pues en aquella zona yo viví una caza maravillosa, donde no existía las cercas, donde no existía la economía, donde todo era absolutamente atractivo, ideal, y en determinado momento, todo aquello empezó a cambiar. Yo respeto mucho que la caza es un... crea economía, crea riqueza, moviliza y arraiga gente en el campo, pero en aquella época, pues a mí el que se empezasen a acercar fincas y que la caza ya no fuera, no me gustó. Y yo me... por casualidades de la vida, caí por Soria hace, te estoy diciendo, casi 50 años, donde acababa de llegar el corzo un animal que nadie conocía, ignoto, que en los pueblos lo llamaban la cabra, que pedías un permiso a los de medio ambiente, y dicen, ¿un permiso para qué? Si allí no hay... Digo, sí, hombre. Bueno, y me enganchó, me enganchó la incertidumbre, el atractivo... Ahora hay una feo de excesivo. Y aquí estoy, sí, hay una feo de excesiva. Ahora sí, ahora mucho. Demasiado. Ojo, que yo soy una de las que están ahí, que a mí me encanta el corto, ¿eh? A mí me encanta. Sí, yo creo que a todos. El jugar con él al escondite, como digo yo, es muy atractivo para cazar. Bueno, yo estoy aquí mientras hablamos, emplatando esto. Sí, sí, nosotros estamos espectando ya con la babilla. Sí, tiene una vida espectacular, ¿eh? Madre mía, qué gana. Se me olvidan mis seguidores de YouTube. Mira, a ver si... Chicos, aquí estoy. A ver. ¿Qué tenemos? Se podría hacer un carpaccio de corto, sí, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, ahí tenéis una receta en el libro de ese carpaccio. Yo lo he hecho alguna vez, el carpaccio de corto. Sí. Hombre, hay que congelar la carne. Y luego, con la máquina, cortarlo muy finito, ¿verdad? Muy finito. Dejarlo un poco, ¿no? Descongelar antes. Sí, un poquito, pero que no se llegue a descongelar del todo. Está espectacular, ¿eh? Sí, seguramente. No lo he probado, pero me encantaría. Bueno, le vamos a poner aquí, por aquí yo le he emplatado, una ramita de esta salvia que he cogido esta tarde, que ha florecido con estas últimas lluvias. Ahora ya se terminan las flores. Es salvia. ¿Decorativo, meramente? No, no, no. ¿Huele? Oye, lo que he olido antes, una sal que has traído, unas sales que has traído, ¿verdad? Sí, sí, también excepcionales. Es espectacular. La tenemos por aquí. Bueno, pues esto sería un poco el plato. No sé si... ¿Cómo lo veis? Espectacular. A ver, déjalo ahí un poquito, a ver si lo captan bien las cámaras. Yo creo que sí, que se está viendo muy bien. Esa pintaza que tiene... ¿Ves? El directo. No, no, si me estaba olvidando. El puré que calentaba. Claro, el puré. Yo no sé si se nos ha enfriado, pero... No pasa nada. Bueno, seguro que estaba. Es que estaba viendo yo que aquí quedaba un hueco en el emplatado. Y no sabías por qué. Claro, claro, le faltaba aquí el contraste, porque al final, ya os he dicho que soy arquitecto, con lo cual lo de la estética... Y lo que yo he dicho, las cosas del directo. Esto lo habrían cortado, lo habrían vuelto a grabar. Y aquí todo nos quedan. Hemos cogido aquí las setas, las zanahorias, tal. Se veía unos tenedores por ahí, me parece. Sí, es que estamos ya deseando llegar a ello, ¿verdad? Probadlo, probadlo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿os lo pongo aquí? Mismamente. Claro. Laura. ¿Yo? Toma, un cuchillo y un tenedor cada uno. Voy a dejar por aquí mi copita de vino. Yo, mientras lo probáis, voy a... Vamos a probarlo. Bueno, vamos a brindar. Venga, brindamos. Brindamos. Por el programa. Eso es. Para que esto se pueda hacer muchas más veces. Muchas gracias. A vosotros. A ti, por Dios, por venir. El vino está muy bueno. Un buen vino con... Ahora hay que ver la carne. Quiero insistir que la vamos a probar, pero que esto mismo, colgado 15 días en la nevera... 15 días en la nevera, esto mismo. Tal cual, sin pasarlo por la sartén. Sin pasarlo por la sartén. O sea, antes de pasarlo por la sartén, lo llevo a la nevera y lo cuero. Pero así está buenísimo. ¿Qué tal? Vamos a probarlo. Está espectacular. Además, sabe a ese mejunje que hemos hecho antes. Está muy rico. Es mantequilla. Es muy tiernecito. Está muy rico. Yo lo cojo de aquí, directamente. Y yo voy a coger otro cachito porque esto está divino. No, fíjate, me va a venir para cenar hoy con los niños. Tengo otro jamón ahí, si lo quieres dejar preparado. Enhorabuena, es una receta de 10. Está exquisito. Fijaos que le he hecho un poquito de sal gorda, ¿eh? Esa sal de que tú hablabas. Sí, era una sal trufada, ¿verdad? Esa sal gorda, he dicho. Pero no es la que has echado. No. No, la ha traído, pero no... Es sal gorda. Esa es tu estamas, pero vamos... No convendría, a lo mejor, haber echado la trufada. No, quizá ya es mucha mezcla. No, 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 habría quedado perfecta. Y la otra con... Lo que pasa es que al final, el directo, se me ha olvidado. Bueno, yo sí da la opinión que este tipo de carne, cuanto menos la adornes, más rico está. Espera, que te quito de aquí mis cubiertos, que te molestan. ¡Gracias! Gracias por ver el video